Estoy cansado de mí y de mi vida Llevo rato y no trato de buscar una salida Comprender la realidad y naturaleza humana Es como vivir con una herida que no sana Tengo este problema en mí que no me deja El deseo de hacer el mal en mi ser no se aleja Busco hacer el bien pero este sentimiento deja Una sensación que crea situaciones complejas A veces no me conozco, me miro al espejo Veo como mi reflejo solo se hace más viejo Lidio con la envidia, con la lascivia y el odio Me embarga la desidia y el orgullo en su podio Atacan pensamientos, atracando buenos sentimientos Dejándome un estado depresivo y es obvio Quiero retirarme, quitarme, desistir Escaparme, desaparecer y morir Me han dicho bipolar No tengo alas y me quieren enseñar a volar Es lo fatal, estoy cansado de mí De esta realidad en mi cuerpo A veces amanezco vivo deseando estar muerto Mi carne, yo Busca la justicia, el reino de Dios primero Con Jesús, todo lo puedes Mejor que ayer porque más claro que ayer entendí Con Jesús, todo lo puedes Tu amor es mayor que mi pasión Con Jesús, todo lo puedes Estoy contento de mí y de mi vida Se siente grato que a todo el mal rato encuentre salida Comprende su misericordia y su amor eterno Me libran de vivir en la tierra un infierno Tengo este privilegio de tener en mi cuerpo El deseo de su presencia viva que no ha muerto Busco hacer el mal y tu bondad no me deja Tu inmenso amor ha dejado mi vida perpleja A veces me maravillo, me miro al espejo Me veo rejuvenecido, le sonrío a mi reflejo Lidio con ser agradecido y tener fe en la gente Pido por mis enemigos constantemente Soy muy optimista y su paz me impresiona Cuando oro puedo ver como todo funciona Quiero permanecer, quiero avanzar, quiero seguir Quiero embellecer el porvenir de alguien Me han dicho que no soy débil y que soy fuerte Mi mayor deseo es que cuando vea a Dios después de la muerte Me reciba y pueda oír su voz decir Bienvenido, estoy orgulloso de ti, mi carne y yo Hijo de Afran, pecador igual que a la Lo siento Hijo de Afran, pecador igual que a la Arrepiéntete, corres rondo, te exorto Hijo de Afran, pecador igual que a la Primero aquí se te perdona Hijo de Afran, pecador igual que a la Hijo de Afran, pecador igual que a la